¡LITTLE CHANGERS! ¡Ah! ¡Increíble! Doty tiene las cortinas cerradas y las luces encendidas con el sol que hace hoy. ¡Vamos! ¡Uy! ¡No veo nada! Oye, pero ¿quién ha apagado la luz? ¡Hola, Doty! ¡Hola! La luz natural es mejor que la artificial. Abre la cortina y no gastes energía. ¡Es verdad! Además se ve mejor con luz natural. ¡Gracias, LITTLE CHANGERS! ¡Qué bien, Doty! ¡Y te enseñes! ¡Hala, qué guay! Pero, ¿eso qué es? Una placa solar, Doty. ¡Oh! ¿Sabías que con placas solares puedes aprovechar la luz del sol para generar electricidad? ¡Con pequeñas acciones puedes cambiar el planeta! ¡Gracias, LITTLE CHANGERS! ¡Gracias! 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 Gracias.